www.plazatv.cl Comedor Solidario en Montedónico, en Playa Ancha, recibe en Comodato Sede Social. Esto es bien importante. Está ahí Luisa Marabolí. Luisa, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Acá estamos con Jaqueline, que estamos también con la Lali, que son parte principal también del Comedor. Bien, nos faltan plauditos a todos. Perfecto. Después de 10 años... Claro, Luisa, ¿cómo nace el Comedor Solitario? ¿Cómo se inicia? Miren, nosotros iniciamos en la semana de junio del año 2020. Este año ya cumplimos dos años en el Comedor. Empezamos un día 14 de junio a buscar a la gente y a empezar a buscar los víveres. Y el día miércoles 17 de junio empezamos con nuestras primeras raciones, que fueron 160 y fueron fideos con salsa. Y fue un día miércoles. Y ya el día viernes subimos a 250 e hicimos Chalquicali. Así nace el Comedor Solidario Cultural Montedónico, allá acá ha sido año. ¿A quiénes va dirigido? O sea, ¿a quiénes atienden ustedes diariamente? Nosotros atendemos a lo que es la tercera edad, a los niños y a la persona que realmente lo necesite, que era todo moda acá, porque aquí, si bien nosotros, el comedor, al principio empezó para alimentar a la gente, pero acá empezamos a hacer cursos para los niños los días sábados en tiempo de pandemia. Hicimos las caritas, hicimos Equilibrando Tu Mente, que eran tablas de estrope de madera. Hemos hecho con los niños, tenemos cursos a nivel de todos los viernes de King Boxing y Autodefensa. Tenemos también los dos por uno ya ahora este año acá en el comedor. Así que con la tercera edad también estamos acá. Y ahí voy a paquearles aquí un rato de la tercera edad. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo es tu nombre? Jacqueline López. Hola, Jacqueline López. Hola, Jacqueline López. Hola, Jacqueline López. Soy la presidenta de la Comisión Solidaria. ¿Cómo trabajan ahí con la tercera edad también? ¿Cómo la han incorporado y cómo se han ocupado ese espacio? Bueno, nosotros todos los martes nos juntamos con la tercera edad. Le hacemos calles, encendimientos, acá se le da testitos. Nosotros, si bien los vecinos nos ayudan mucho, también nosotros sacamos de nuestro bolsillo por atraerle a ellos dando un testito, una leche de miente, un pan con algo, una tallecita. Tenemos regalos que le hacemos refrescar su memoria, la nota, el dominó, la yenga. Entonces, todo eso a ellos les sirve porque le tenemos para refrescar su memoria. Y nosotros conversamos con ellos y ellos dicen que ellos esperen el día martes a las 3 de la tarde para poder venir. Tenemos abuelitos de 93 años. Y ellos están, pero ellos se acuerdan, nos cuentan su historia, la señora Emilia, la María, que tiene 80 y algo. Tenemos, son 7, 8 abuelos que tenemos todos los martes. Y ellos están esperándonos ahí en la puerta para poder entrar. Qué bueno. Y es una situación bien gratificante porque nos llena a nosotros poder estar con ellos porque ellos son la enseñanza para nosotros. Para todos nosotros, tanto nosotros que ya estamos adultos, para los niños. Y nosotros, de ahí nosotros recolectamos para poder enseñarle también a nuestros nietos. Claro, dígame una cosa, y claro, a veces los adultos mayores están solos, están súper, no quiero decir abandonados, pero están solos, nadie los escucha, no se integran. Qué bueno que ustedes tengan ese factor humano de solidaridad para poder entenderlo y dejarle un espacio común, que ellos se sientan incorporados, ¿cierto? Mire, ¿sabe qué? Como usted dice, no están abandonados, pero sí están, hay muchos abuelos que están bien alejados de la mano de Dios porque a nosotros nos tocó tener que internar a una abuela que la veíamos todos los días. Teníamos que estar con ellos. Primero nosotros empezamos a llevarle el almuerzo como comedor, pero después ya fue una cosa tan, no sé, tan preocupante con ella que ya después le iba a dar el desayuno, el almuerzo, la once, la cena. Después, no sé cómo, ya la bañábamos, ya le hacía seo, le cambiaba la sábana, o sea, ya era de lunes a lunes preocuparnos de ella porque era una señora que estaba acostrada y no tenía que la viera, nadie la quería ver, los vecinos ya no querían cuidarla. Correcto. Cuidarla, porque también se ponen como niños chicos, pues atrevidos. Claro. Y, ¿cuánta se llama? Y nos tocó internarla, gracias a Dios, ahora ella está muy bien internada y yo todavía llego a comunicación con ella, hablo por teléfono de vez en cuando y está bien. Claro. Claro. Volviendo con Luisa Marabolí, coordinadora más del Comodor Solidario, ¿ustedes han recibido este espacio en Comodato? ¿Sería importante que lo pudiéramos aclarar o ese espacio va a ser de ustedes? ¿Qué espacio es una sede? ¿Qué sede es? Mire, para terminar un poquitito el punto de los abuelos, la idea de nosotros también con los abuelitos era rescatar un poco la historia de Montedónico, porque así podemos tener fotografía de ellos y saber cómo realmente empezó nuestra población Juan Montedónica acá. Los comodatos, nosotros hemos tenido dos comodatos, primero estuvimos en el jardín Tontiquita, que ahí estuvimos hasta el día 18 de febrero, dando más de 30.000 raciones con un total de 30 millones de pesos, solamente en alimentación, sacando el pan, la actividad que hicimos en ese espacio. Después de ahí nos vinimos acá a la parroquia, nos conseguimos este espacio en la parroquia, que era un espacio que también estaba abandonado, más de 15 años, lo restauramos un poquitito y empezamos el 12 de abril, porque ya vamos a estar hasta de aniversario acá, el primer año que hemos estado acá. Y ahora conseguimos, como se ve ahí en las imágenes, el espacio de la unidad vecinal 139, una unidad vecinal que estaba del año 2013 sin presidenta y el comodato estaba vencido del año 2018. Y como acá, en este espacio que estamos acá, ahora en la parroquia, acá nosotros conseguimos con la UPLA hacer un centro médico en ayuda para el CEFAN. Va a tener gineciología, psicología, pediatra, enfermería, fonoaudiología y va a tener enfermería y nutrición. De acuerdo, bien completo lo lograron. Perdona, cuéntame una cosa, ¿cómo financiaban el comedor solidario en cuanto a la comida, en cuanto a los productos? Lo financiamos solamente con gente particular, ¿por qué? Porque el comedor, igual si viene de la gente, es para que la gente pueda ayudar a su sector, acá la gente de Montedónico es muy unida, acá los vecinos, los almacenes, los luchos, la señora Luisa, la queca por el otro lado, el otro caballero que te pasa la hierroquita, don Francisco, me entiendes, con pura gente de acá y la otra gente particular. ¿Por qué no dejamos tampoco que venir a los políticos acá? Porque en realidad tenían la pura caca en el gobierno y en realidad no es, para la foto necesitábamos gente. ¿Me entiendes? Oiga, está bien. Y que solamente con particulares. Ya. Le molesta que le vente porque para la foto está en corte. Oye, ¿y quién está aquí a la derecha tuya? Ah, y la Lali. La Lali, y ahora llegó el don Luis. Y don Luis, el caballero, venga para acá. Ahí que saluda el toco. Ahí está ahora don Luis. Y también él viene a apoyarnos. Y nos mantiene las plantas, el patio, que nos ayuda a que hay que correr, las cosas pesadas. Tenemos mucha ayuda de él y también le damos la gracia también a él por integrarse a este grupo. Porque también es sacrificado lo que él hace también y también porque está sin trabajo. Entonces él viene a aportar lo que él sabe acá, al comedor. Claro. Y la amiga ahí de la derecha, la izquierda, nuestra de la derecha, ¿cómo se llama ella? La Lali, la Lali, el Rames. ¿Y a qué es lo que hace? También vengo al comedor a ayudar acá. A cocinar, a entregar los almuerzos. Con los abuelos también, las imatrimidades, todo eso. Qué buena. Entonces ustedes están en Monteónico, oye, Luisa, y tienen ya... Tú eres además coordinadora del pan batido o de... Claro. Eres capacitadora de la ruta del pan batido. Claro, yo estudié técnico de artesanía internacional y yo hace... Que empezó la pandemia y empezaron las ollas comunes, me he trasladado a distintas zonas de Valparaíso y hasta de Santiago a hacer la ruta del pan batido. Pero, ¿qué significa esto? Que con un kilo de harina yo hago que la gente haga 16 panes batidos y así se puede recuperar un poco lo que es que el pan batido es de acá, la identidad gastronómica y aparte que la gente pueda tener un poco de economía en su casa porque en realidad ahora el pan está súper caro. Y ahora vamos a empezar con panadería y bollería igual este año. Correcto. Bueno, felicitarles porque han hecho una labor preciosa ahí en Monteónico y de manera, como dices tú, bastante compartida con todos los vecinos y con las vecinas. Y esto habla bien también de la solidaridad entre ustedes, ¿no? Oye, problema de micro no tienen ahí, ¿llegan todas las micro o no? Sí. Mira, el problema que tuvimos nosotros el día sábado hicimos una marcha con las micro. Porque resulta que las micro están llegando hasta el consultorio en la línea 611. Así que nosotros hicimos la primera marcha este sábado y si bien Monteónico empieza desde el consultorio hacia abajo, las micro se daban vueltas en el consultorio. Y no teníamos locomoción en todo Monteónico durante toda la mañana y toda la noche. Los problemas son durante la mañana a las 5, 6, 7 de la mañana hasta las 10 y después la noche, después de las 8 ya las micro no pasan. ¿Me entiendes? La gente tiene que estar asinada, tiene que andar comprando las cosas temprano y hay mucha tercera edad acá arriba. Así que ha sido un problema, yo creo que en todos los cerros en realidad, imagínense con los incendios que estamos, nosotros ya estamos en una campaña con los de Laguna Verde, ayer fuimos acá al almuerzo. Hoy día de nuevo empezamos con comida para perritos para llevarle, tenemos agua. En un ratito más nos vamos a Laguna Verde a ayudar a mucha gente de allá del Camino Viejo, Camino Viejo de las Docas. Allá nos vamos a ir a ayudar y conocimos un caballero, don Raúl, que quedó con los puro puestos y él vive solo, así que vamos a tratar de apadrinarlo y ver que nuestra gente de acá, siempre la gente que nos coopera nos puede ayudar por último para hacerle una pieza al caballero, porque estaba tan demacrado ayer el caballero, quería puro morirse y estaba solo. Y para eso está el comedor, pues solidario y cultural para lo mismo, para ver esto. La tercera edad y a nuestros niños, porque es re importante que nuestros niños, porque son nuestro futuro, dale la herramienta. Decir que acá en Montedónico no tenemos ni un basurero, ¿me entiende? Igual de repente el tema de la basura, mucho recicle acá y no tenemos PET para tirar las botellas plásticas, no hay nada. De repente sería re bueno que el programa viniera en vivo, porque así pudieran ver los espacios. Tenemos un mirador hermoso que también se lo están tomando la gente, pero no tenemos una cancha, pero estamos totalmente abandonados del año 90. Fue el último proyecto que puede haber llegado grande acá a Montedónico, pero de ahí nada. Si bien no somos campamentos, pero vivimos como un campamento. Luisa, muchas gracias por este contacto, les felicito por lo que han hecho, por el avance que han tenido y seguramente vamos a ir a verles allá en directo también para poder conocer la sede y lo que están haciendo con los adultos mayores y con todas las familias. Muchas gracias, les felicito a todos. Chao, caballero al fondo. Caballero, bueno, que estén bien. Chao, chao. Un gran saludo al programa, chiquillos, y a toda la audiencia que lo está viendo, chiquillos televidentes. Arriba, la organización Estamos Más Empoderadas que Nunca en Nuestros Sectores y Machachoroyerizo, somos de Valparaíso. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Ahí está Montedónico presente entonces.